Trabajo terapia Qué es lo que es equilibrado aquí tranquilo qué es lo que es amarillo en qué está tranquilo mío aquí es aburrido tú no tienes una por ahí por no hace una vuelta yo no tengo nada yo quiero conseguirme una novia tú sabes para estar tranquilo pero yo no tengo nada ahora mismo lo que tiene que conseguir tener menos y tranquilo tranquilo yo quiero conseguirme una pero no encuentro lo que las mujeres son malas mayormente trabe con siguió son malísimas o mala 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 hola usted bella dama tranquilo tú sabe aquí miel de secretos que es amigaturas y yo voy a ser fácilmente yo voy a ver frío tengo tres carajitos amigo amigo yo no me gusta también con eso no me aconseje yo me voy a tirar ya le voy a conseguir lo que te quiere le voy a conseguir cosa que tengo un demagogo lo que un demagogo hola joven saludo joven mira yo volví de ti porque tú sabes que el amigo mío ese que elito él no me quiso dar tu número pero me temerle a yo te voy a decir la verdad mira tú me gustaste y me temerle a yo creo que tú me de tu whatsapp para ver si podemos ser novio en un futuro que lo que está bien dámelo bien para la parte está bien mi amor dame adotarlo dame el whatsapp por favor 829 770 38 ok mi amor yo te agrego y te tiro ahorita por la noche está bien ningún problema tú sabes cositas ricas me gusta y el número le quito el número de una pero no lo tengo que decir no te me estáis loco compa es que te gusta el chamaco para tratar tranquila no 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 me aconseje no me aconseje es tu vida o es mi vida está bien está bien mi vida mi vida no yo te estoy aconsejando que no te metas ahí loco Tranquilo, que todo va a salir bien. Llévate de mí. Una enfermedad es lo que te puedes buscar. Llévate de mí. No me aconsejes, que si los consejos fueran buenos me lo vendieron. Mi loco, que no te metas ahí, llévate de mí. Yo soy amigo tú, yo sé por qué te lo digo. No me metas ahí. No me metas ahí, llévate de mí.